La tabula pasando Vamos a hacer fútbol americano con esta pelota Pelotita, mira ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo para pelear? ¿La primera pelea? Una, ahora una Bueno, ya Juan David Dos, tres Uy, mira, 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 mira Esta pelea Mira la pelea ¿Qué? Otra Pero es que viejo es eso Tiene, vamos a hacer trampas ¿Puede, digamos? Tiene, vamos a hacer trampas ¿Qué es? No, 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 no ¿Cómo que loca? No, 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 no ¿Por qué? Ai, de allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!